A Vengoa perdió 1.213 millones de euros en 2015. La compañía de Ingeniería y Energía tiene estos resultados por los saneamientos y deterioros derivados de la situación de preconcurso de acreedores. Frente a las pérdidas, en 2014 ganó 125 millones de euros. La facturación del grupo fue de 5.755 millones de euros, un 20% menos que el año anterior. En el informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la empresa sevillana destaca que las cuentas se han visto afectadas por la situación del grupo e incluyen un impacto de casi 900 millones de costes de paralización de proyectos, deterioros de activos e intereses de deuda. Esta ralentización se ha producido especialmente en el último trimestre por la progresiva disminución de liquidez y las dificultades para acceder al mercado de deuda. La deuda bruta a finales de 2015 era de 9.400 millones de euros, los pagos a proveedores de casi 4.400. A Bengoa ha procedido a ventas tras las que el pasivo de la compañía se ha reducido de 25.200 millones a 16.600. La empresa solicitó un preconcurso de acreedores en noviembre pasado por su elevado endeudamiento y falta de liquidez. Necesita un acuerdo antes del 28 de marzo para evitar la que sería la mayor insolvencia de la historia de España.